Estos procedimientos en toda la región se llevan a cabo por parte de Gendarmería Nacional y la intervención del juzgado en la investigación, obviamente, del tráfico de pacientes. Esta concreta es una investigación que viene realizándose ya hace tiempo y con el objetivo es un poco unir todos estos, unir los vínculos que hay entre los tráficantes. Así que, bueno, se ha dado, yo acabo estos procedimientos el día viernes a la noche y, bueno, con resultados positivos. Desde que se instaló Gendarmería, cumple, digamos, una doble función, por un lado el control vial, pero lo que queremos nosotros es llevar a cabo investigaciones de campo, o sea, más allá de encontrar la droga en las rutas, sino quiénes son los que la mueven, cómo se organizan, ¿entiendes? Y por otro lado también superar los dos eslabones que maneja la Fuerza Policía Antinarcótico de la Policía de Provincia de Córdoba, que es consumo personal y venta al menudeo. Así que esto está dirigido a un escalón más arriba, todavía, le digo, en medio artesanal, no contamos con todos los recursos, pero soy muy optimista porque ya me han comunicado y viajo esta semana a Buenos Aires para reforzar la Gendarmería y la Policía Federal en la zona. Así que, bueno, el objetivo es ese, no terminar con la droga, pero sí aullentarla de la tradición, como lo hemos dicho en otras oportunidades. En cuanto a datos, en la ciudad de Morteros, ¿hubo personas detenidas? ¿Se ha encontrado droga? Mire, justamente recién estamos recibiendo el sumario de Gendarmería, así que, sí, lo único que le puedo decir es que hay cuatro personas detenidas, una mujer, y, bueno, eso se corre ahora a vista al fiscal para que sean indagados en el día de mañana. La verdad que de los lugares, como han sido en varias ciudades, no tengo presente bien cuántos han sido de cada uno. Dos de Santa Fe y dos de la región. Bueno, el objetivo de esta investigación no es buscar un kiosquito o un consumidor. El objetivo que tenemos desde hace tiempo ya es vínculos, nexos entre narcotraficantes. O sea, ¿me entiendes? Esto forma parte de una red, digamos, que está bastante bien organizada. A eso es lo que apuntamos. Y, por supuesto, se llevó a cabo operativos en Morteros, quiere decir que los vínculos llegan a su ciudad.